¿Estás listo para los sonidos del Club Edition? Puedes escuchar canciones exclusivas que nunca jamás habrás escuchado en otro sitio. Lo mejor en Tecno, TecHouse y Minimal de todo el mundo. From around the world. All handpicked by Stefano Noferini. Join the millions of listeners each and every week and share the passion for quality music. Júntate con millones de oyentes cada semana y todas las semanas. True Music for True Followers. You are tuned in to Club Edition with Stefano Noferini. Club Edition, Stefano Noferini, episode number 240, live this week from Crowbar, Buenos Aires, Argentina. Enjoy the music, enjoy the Club Edition, new episode. Hola a todos, este nuevo episodio de Club Edition esta semana en vivo desde Crowbar, Buenos Aires, Argentina. Disfrutta toda la nueva musica en este episodio de Club Edition numero 240. Esteban noferini. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Los ritmos más nuevos cada semana. Club Edition. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 If you want to listen again to the sounds of Club Edition, then pop over to stefanonoferini.com or find us on SoundCloud or through iTunes. Si quieres volver a escuchar los sonidos de Club Edition, pásate a stefanonoferini.com Encuentranos en SoundCloud o a través de iTunes.